Buenas noches ¿Cat Noir? Perdón No quise asustarte ¿Me permites pasar un rato aquí contigo? Marinette, ¿cierto? Creo que nos hemos visto antes Ni siquiera me he presentado Soy Cat Noir Ese chico que te invitó a su cumpleaños no te conviene Pero no te preocupes, ¿estás segura conmigo? Eso me tranquiliza Todo va a estar muy bien, te lo fomento Tú podías ser mi Ladybug ¡Feliz cumpleaños, princesa! Gracias, Cat Noir